El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 13 de San Lucas. Seguimos con este capítulo 13 que nos está dando tantas enseñanzas. En este pasaje encontramos una amenaza que los fariseos le presentan a Cristo. La frase que le dicen es, Aléjate de aquí, porque Herodes te está buscando para matarte. Hay que tener en cuenta que los fariseos a toda costa querían deshacerse de Cristo. En otras oportunidades hemos explicado por qué ellos tenían este interés tan constante en deshacerse del Señor. Es que los mismos fariseos buscaban lo que Cristo predicaba, es decir, el reino de Dios. Eso era lo que ellos buscaban. Pero lo buscaban y lo predicaban de una manera diversa a la enseñanza de Cristo. Porque mientras que Cristo trae el mensaje de la gracia sobreabundante y del amor inconmensurable de Papá Dios, que trae perdón y conversión a nuestras vidas y que trae sanación y liberación a nuestras almas, mientras que Cristo está con ese mensaje, que es el mensaje de la misericordia sobreabundante, pues resulta que los fariseos tenían otro mensaje distinto. Para ellos de lo que se trataba era de cumplir la ley como el que cumple un contrato. La manera de pensar de los fariseos era, nosotros tenemos un contrato, es decir, una alianza. Tenemos un contrato con Dios. Hemos incumplido la parte de nuestro contrato. Es natural que Dios nos tenga relegados y nos tenga aislados de sus bondades y de sus bendiciones. Pero si nosotros cumplimos la parte de nuestro contrato, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, entonces ya verá que Dios trae las bendiciones. Y por eso la predicación de los fariseos era fundamentalmente el cumplimiento estricto de la ley. Porque se trata de cumplir escrupulosamente todas las cláusulas de ese contrato para así poder decir, ya tenemos certeza de que hemos pagado y ahora nos deben dar aquello que hemos comprado. Ese es más o menos el pensamiento de los fariseos. Por supuesto, si ellos tienen esta idea del cumplimiento estricto de la ley, según sus propias interpretaciones, entonces Cristo les estorbaba. Porque toda esta bondad de Cristo, los milagros de Cristo, los exorcismos de Cristo y sobre todo la presencia misma de la misericordia encarnada en este Cristo era un estorbo para el mensaje que ellos querían llevar. Por eso quieren deshacerse. Y hoy utilizan un recurso que es el miedo. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Herodes te busca para matarte. Hay que tener en cuenta que los fariseos tenían muchos maestros. Los maestros de los fariseos eran usualmente los escribas. Es decir, los maestros de la ley, así llamados. Personas que habían dedicado prácticamente su vida entera a conocer y a interpretar la palabra de Dios. Con el problema de que muchos de estos escribas realmente dependían más de las interpretaciones humanas que de la misma palabra. Es decir, ya lo que se aprendían en su cabeza estos escribas era la interpretación de la interpretación y entonces ya se quedaban más con enseñanzas y tradiciones humanas que quedarse con la fuerza de la palabra de Dios que era lo que tenían que haber estudiado. Lo cierto es que estos eran maestros, los escribas eran maestros y había una relación muy estrecha entre los escribas y los fariseos relación que se entiende por mutua conveniencia porque los escribas, como todo maestro, pues querían tener muchos discípulos y encontraban abundantes discípulos entre los fariseos y sus seguidores. Y luego los fariseos querían tener voces autorizadas que les permitieran exigir el cumplimiento de la ley según los estudios tan profundos, así los estimaban ellos, de los escribas. Así que había una relación de mutua conveniencia entre escribas y fariseos. Pero por supuesto, estos escribas se habían convertido en expertos en opiniones, expertos diríamos en apariencias, esto parece que es así, esto parece que va por allá. La gente misma se daba cuenta de que esos escribas enseñaban sin autoridad porque lo que hacían era repetir opiniones, repetir lo que a cada uno le parecía. Y es evidente que cuando uno está repitiendo opiniones, pues uno no se hace matar por ese tipo de enseñanza. Uno siempre cuida primero la vida. Así que los fariseos que estaban acostumbrados a este tipo de maestros pensaron que Jesús era de los mismos. Uno que simplemente está diciendo cosas, soltando palabritas. Cristo no estaba soltando palabritas. Cristo no estaba bailando discursos. Cristo, con su palabra, con sus milagros, con sus exorcismos, con su tiempo quemado, gastado en favor nuestro. Y sobre todo, con su dolorosa pasión, nos va a revelar quién es verdaderamente el Señor. Así que Cristo nos está enseñando hoy que no es un maestro más que simplemente transmite opiniones. Es la revelación definitiva del amor de Dios. Y esa revelación, incluso más que en ninguna parábola o discurso, está en la sangre bendita de su cruz en la que somos salvos. La gloria y la alabanza para Él. Amén.